Todavía no han dado ninguna explicación de por qué decidieron excluirnos ignorando todo lo que habíamos acordado durante todo el año pasado que tuvimos muchas reuniones en el Consejo a raíz de un proyecto que se presentó para regular, en principio, para regular la contratación de artistas en las fiestas. Eso derivó que uno de los puntos de ese proyecto era nuestra participación justamente en la Comisión Organizadora de Eventos y justamente se había pactado incluso por contrapropuestas del oficialismo crear una subcomisión y lo que pedíamos nosotros era que tuviera carácter vinculante que se había acordado que sí, que iba a tener carácter vinculante entonces se iba a crear una subcomisión de artistas con carácter vinculante en relación a la Comisión de Festejos. Bueno, ahora nos encontramos que se modificó, ese punto lo iban a tratar cuando se modificara esta ordenancia que se aprobó la semana pasada y acordamos eso, bueno, cuando se trata de la modificación se incorpora ese punto bueno, no se incorporó, o sea, y no se va a incorporar en ningún lado entonces la única posibilidad que puede llegar a quedar obviamente va a depender de la muy buena voluntad del oficialismo es que cuando volvamos a tratar el proyecto que presentamos el año pasado más otro proyecto que los concejales habían recibido también de un grupo de artistas anterior al nuestro incluso, donde también hablaba de algo por el estilo pero no tenía carácter vinculante, por eso no era superador y por eso había que unir los dos proyectos en realidad eran complementarios los proyectos nosotros aceptamos, lo leímos, es otro proyecto y les dijimos claramente que estaba bien estábamos de acuerdo, pero no podíamos reemplazar uno con otro porque había cosas, en realidad había que sumarlos, porque había cosas que contemplaba otro uno y el otro no, y habíamos acordado eso bueno, ahora tendremos que insistir en volver a tratar esos proyectos en que se unan y ver si de esa manera ya que esta ordenanza, esta reforma de la comisión de eventos ya se hizo, ya se promulgó bueno, a ver si por el otro camino entonces podemos volver a crear esa subcomisión, digamos, de artista con carácter vinculante, para poder tener voz y voto en la definición de lo que se hace con la artística en las fiestas nacionales recordemos cuál es la importancia de que los artistas locales participen en esa definición la importancia es, digamos, es bastante tiene toda una explicación, un fundamento, digamos, ideológico, filosófico, si se quiere que tiene que ver con el aporte o que las fiestas sean una herramienta un lugar, un espacio de construcción de identidad cultural para nuestra ciudad y no solamente un elemento de campaña publicitaria para un sector, que es el sector turístico y que es lo que claramente están haciendo o sea, pero claramente están haciendo eso cuando te dicen que cuando convierten una fiesta de chocolate en una fiesta infantil que además vos decís, ¿por qué la convierten en una fiesta infantil? en una fecha donde se supone más allá de las creencias religiosas de cada uno es una fiesta donde debería invitarnos a una reflexión profunda que yo no lo veo muy con lo infantil pero le han dado un carácter infantil con conejitos traídos de no sé dónde es una cosa, para mí es una cosa absolutamente marquetinera que es lo que están queriendo hacer con las fiestas y apunta solamente a eso cuando, vuelvo a insistir, el camino debería ser al revés primero hacer fiestas con identidad con identidad cultural con participación de artistas locales como se había acordado también y se figuran las actas actas firmadas por los propios concejales del oficialismo en que iba a haber un mínimo de participación del 70% de artistas locales que creo que eso en la fiesta del chocolate está reciente, creo que no se cumplió bueno, entonces el camino es ese empezar por ahí y que cuando eso toma dimensión eso también se convierte en un atractivo turístico pero es al revés acá es hacer, inventar un evento absolutamente desprovisto de identidad simplemente hacer un, no sé como una especie de show totalmente superficial contratando por ahí alguna figura de renombre no de acá y nada más y querer vender eso como gran promoción turística absolutamente vacía de contenido y que nada más no va a terminar trayendo a nadie ¿sí? nada más no va a terminar trayendo a nadie o sea, la fiesta de la Pachamama en el norte no lleva gente ¿por qué? ¿porque va a quién? porque se ha convertido en una tradición y porque tiene una raíz importantísima y ha crecido con el tiempo y eso se convirtió en un atractivo en un atractivo turístico no al revés